Ya ves mi amor, como el reloj pasa rápido las curas, ya pronto llegaré a casa, y te daré ese gran abrazo, que siento que llevo guardada para ti. Apenas una noche no estuve a tu lado, y me sentí muy triste y desesperada, por llegar a casa, abrazarte, besarte, y decirte cuánto te amo. Cuando estoy lejos de ti, siento que el reloj camina más lento, y mi corazón se acelera más al saber que ya casi llega la hora de volverlo a saber cuánto te amo, mi amor. Cada día que pasa, te amo más y más, eres todo para mí.